Así es banda Elmara dio adelantos de su próximo álbum musical ya que estos últimos meses ha estado preparando este nuevo disco que lo más seguro será lanzado a finales de este mes, en este disco vienen grandes colaboraciones con grandes artistas de la escena mexicana tal como M Malafe, Thalia, Go, Neto Peña, Chiqui C.R.A. y a lo mejor una canción con MC Davo, así es que nada gente, si esperas estas canciones no olvides comentar cuál esperas más y si eres nuevo en el canal no olvides seguirnos y activar la campanita para que no te pierdas lo mejor de la escena mexicana, si te gustó el video no olvides comentar qué feed esperas más, sin más por el momento nos vemos a la próxima. Y yo te esperé, sabiendo que no ibas a volver, una locura fue, pero ya no lo vuelvo a hacer. Y yo me he llegado, yo me he llegado, pero ya no me he llegado, ya no me he llegado, ya no me he llegado. Y aquí lo topo cuando salga. Yo morré, brindé, grindé. Me fallé Mamá dice que llevo una vida de playa Y perdón si te fallé, mamá Tomando más hierba que un rasta Voy acumulando mi respeto Porque la feria se gasta Empresarios ordinarios, pero gangsta Yo Los contraños que... Originales como Jordan También si quiero... Aprendí hace rato ni serpiente En la clase estaba de oyente Donde están los más inteligentes Traje el flow, ando high Otro show, ponle play Y te asombran los como Grinday Y a tirar el tercer... Empecé desde abajo Buscando atajos, pero no Hoy me prendo mi bravo Antes de grabar un tono El que quiso... Y al ratón Y nos vemos al ratón Y con esta canción me pasé de patón Pero más mal no Tírame al cacatrú Guavarón Por el esparto del cascarón Pero está cabrón Lo hago en mi paso La puta me sienta bien Si te gustó el video no olvides comentar que feed esperas más Sin más por el momento Nos vemos a la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil